práctico, así ya ustedes tienen parte de la resolución. Entonces, la semana que viene, cuando sea el momento de entregarlo, no tienen que empezar de cero, ¿sí? Por eso he destinado a la clase de hoy para que justamente podamos ver ese tema, ¿sí? Es un práctico que está pensado para evaluar varias cosas, no hay tanto de contenido propiamente, o sea, por supuesto que sí, pero también se evalúan o se van a evaluar varias capacidades, sí, porque yo por ejemplo les pido justificar, eso quiere decir que ustedes pueden pensar lo que quieran en relación a lo que yo les estoy preguntando, pero sí tienen que ser capaces de argumentar esa idea que tienen, ¿sí? Del modo que les parezca, pero sí se va a ver la argumentación. O por ejemplo, cuando yo pido el tema de elaborar un mapa conceptual, ¿sí? Bueno, qué capacidad tienen ustedes de organizar la información, de sintetizar, cómo lo hacen, cómo lo resuelven, y también la cuestión comparativa, ¿sí? Cuando en el último punto del vídeo que comparen o que hagan un cuadro de ventaja y desventaja, es decir, vamos a una misma variable, le vamos a poner lo positivo y lo negativo. Ahí me escribieron por el chat. Sí, por Word lo pueden entregar, de todas maneras recuerden que la entrega va a ser la semana que viene. Ahora vamos a charlarlo para que ustedes ya, como les digo, directamente les quede gran parte resuelta, entonces no tengan que hacer todo solos, ¿sí? Profe, una preguntita. ¿Cómo? Lo hacemos, tenemos chance para entregarlo antes del otro miércoles, ¿correcto? O sea, toda esta semana. Claro, por eso. Ahora vamos a ir viendo punto por punto, en general, digamos, o sea, no vamos a profundizar por ahí tanto, pero ustedes lo entregan recién el miércoles que viene. Ok, gracias. Es decir, que no hay urgencia. Todo lo que podamos adelantar hoy, en definitiva para ustedes es mejor, porque así ya no tienen tanto trabajo para hacer en sus casas, pero no hay urgencia, ¿sí? Yo, como lo he subido esta mañana, he puesto fecha de entrega la semana que viene a propósito, ¿sí? Entonces, fíjense. El primer punto que hice. Dice, releer el texto, lenguaje y expresión, y elaborar un párrafo de cinco renglones, incluyendo los conceptos que están incluidos en él. Ahí quedó medio, redactado medio, bueno. La idea es, implicados, la idea es que ustedes sean capaces de explicarme en cinco renglones de qué hablaba ese texto. Fíjense, de por sí es un texto corto, ¿sí? Tenía cuatro párrafos, entonces por eso les he pedido también una síntesis corta, o sea, no les puedo pedir que un texto que es breve haga una hoja de síntesis, porque no tiene razón de ser, ya no condesiría con lo que es el texto. Pero bueno, cinco renglones me pareció apropiado para el nivel o la longitud que tiene ese texto. ¿Cuáles eran los conceptos que estaban incluidos en ese? De ahí después voy a mostrar la redacción para que quede más claro. Pero bueno, ¿se entiende lo que tienen que hacer? Es decir, ustedes tienen un texto de X, que en este caso es este lenguaje de expresión. Van a tener que hacer un párrafo de cinco renglones donde incluyan los conceptos que están trabajados en el texto, ¿sí? ¿Cuáles eran esos conceptos? Por supuesto que pueden estar con el texto en manos, ¿sí? Porque no es que estoy evaluando ahora. ¿Cuáles eran esos conceptos? Teníamos el lenguaje natural, el lenguaje artificial o convencional. Teníamos también, por otro lado, la ambigüedad y la vaguedad del lenguaje natural. Perfecto. Entonces, fíjense, ya ahí hay cuatro conceptos. Y nos faltaría la parte de, o la distinción entre signo y símbolo, ¿sí? Que, si hacemos memoria, los dos me remiten a otra cosa, pero mientras una remisión es natural, la otra decimos que es convencional. Es decir, que no ocurre naturalmente, sino que alguien estipula cierto significado o cierta remisión. Ahí, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un poco también su capacidad de síntesis y también vamos a trabajar un poco la sintaxis. Es decir, cómo ustedes elaboran ese párrafo. Fíjense que yo les puse elaborar un párrafo. O sea, no les puse poner ideas. O sea, no tienen que hacer una lista. Porque a veces, ¿qué pasa? Si me van a interpretar la consigna, tienden a poner uno, dos, tres... No. Yo les he pedido un párrafo. Entonces, lo que vamos a trabajar ahí, que es una de las cosas que voy a evaluar, es qué capacidad de síntesis tienen para articular las ideas. Que, por supuesto, no es copiar-pegar. Es relaborar lo que el texto dice en un párrafo breve. Vuelvo a insistir, como se trata un texto que en sí es breve, yo no les puedo pedir algo extenso. Sino que justamente está pensado eso. Que en un párrafo ustedes puedan ser capaces de distinguir o de explicitar todos los conceptos que están incluidos en ese texto. Que los acabamos de mencionar. ¿Se entiende entonces lo que tienen que hacer en la pregunta 1? Totalmente sí, entendido. Bien, perfecto. Bueno, entonces ahí, toda la energía en redactar lo mejor que puedan. Yo siempre digo que esto es un camino, ¿sí? Entonces, lo que hoy esté más flojo, después siempre se puede mejorar y puñecer. Pero, sí me interesa que hagan el ejercicio. Bien, si nos centramos en lo que sería el punto 2, que tiene que ver con una foto, digamos, que yo les ajunté, con un texto particular, que se llama la otra comunicación, ¿sí? Ahí tienen varias consignas para hacer. Hay consignas un poco más atadas al texto, y hay consignas un poco más procedimentales, que es lo que les decía recién. O sea, bueno, a ver, cómo hacer un mapa conceptual, cómo hacer una comparación de ventaja y desventaja, ¿sí? Todo esto tiene que ver con una especie de saber hacer. ¿Quieren que lo leamos juntos? ¿Se ve el texto? ¿Lo pueden ver todos? No se ve, profesora, el texto. ¿Se está compartiendo pantalla? No, no estoy compartiendo pantalla, lo tienen ellos en el Classroom. Por eso les he dicho que no... Ah, bueno, ok. No he compartido pantalla. No, no. Ustedes lo tienen en el Classroom. Por eso lo subí temprano para que puedan tener acceso todos. Bien. De todas maneras, si quieren, comparto. Pero bueno, ya lo tienen. Me interesaría que leyéramos, sobre todo, la primera parte, ¿sí? ¿Cómo se llama el texto que tienen ahí en el Classroom? La otra comunicación. La otra comunicación. Fíjense, la otra comunicación. Bueno. Y una de las preguntas que yo les hago es, ¿por qué se hace referencia a otra comunicación? Digamos, ese término está puesto por la autora absolutamente a propósito. No es que lo ha puesto, bueno, se le cruzó. Tiene un sentido, ¿sí? Entonces, fíjense. Alguien que lea lo que está en negrita y la primera parte que sería de la línea azul para arriba. ¿Se acuerdan? Si quieren, lo leo ya, profe. Bueno, adelante. Dice, con las redes sociales, cada vez más personas se conectan entre sí, pero pierden terreno en las relaciones cara a cara. Aquí, la radiografía de una forma de vincularse que es cada vez más usual. Por Alejandra Fernández Líaz. Bien. Sigo el primer párrafo. Sí, sí, leé la primera. Dice, las redes sociales reemplazan a los medios tradicionalmente, tradicionales de comunicación. Tradicional, bien. El avance tecnológico ofrece un terreno muy intentador para entablar relaciones. En el cibermundo nos topamos a cada segundo con usuarios ávidos de compartir información, intercambiar opiniones o simplemente conversar. Sin embargo, esta aparente fertilidad en materia de comunicación esconde un profundo aislamiento que se acentúa en las nuevas generaciones. Bien, seguí, leé esos dos párrafos también. Los que siguen. Ok. Antes de profundizar las consecuencias de estos innovadores vínculos, comencemos por la definición. Las redes sociales son servicios basados en la web que permiten a su usuario relacionarse, compartir información y mantenerse en contacto en forma remota. Lo que predomina es la construcción de una identidad basada en los nuevos formatos, que muestra un aspecto de la vida privada del usuario ajustado a lo que quiere mostrar. Bien. ¿Y el otro párrafo? Las redes se han incorporado tan hondamente a la sociedad que hoy los que no forman parte de alguna de ellas parecen quedar excluidos. La penetración es tan grande que su uso es estudiado en universidades de todo el mundo y sus plataformas. Perdón. Se perfeccionan para hacerlas cada vez más extensivas. Las consecuencias de estas formas de comunicación parecen profundizarse a medida que se amplían los accesos a internet. Muy bien. No sé si continúan la que está abajo. No, no, vamos a, con eso ya podríamos responder la primera parte. Ok. Entonces, fíjense, vuelvo a reiterar la que sería la consigna A del punto 2. ¿En qué sentido o por qué se hace referencia a otra comunicación? O sea, está hablando otra en relación a cuál sería la una, digamos. Porque yo para hablar de un otro tengo que tener un punto de comparación. Yo creo que porque ya no hace enfoque en lo que tienen que ver las relaciones frente a frente o cara a cara, sino que ya es a través de una tecnología donde ni siquiera te ves el rostro o escribes un mensaje y no sabes realmente la expresión que la persona coloca al escribirte, o la manera en cómo lo pueda decir o se malinterpreta o se entiende de otra manera. Bien. Creo que va por ahí. Sí, exactamente. Va por ahí. ¿Alguien más? ¿Algo parecido? ¿Algo más que aportar? Porque se diferencia de la comunicación convencional, creo. Bien. Convencional o tradicional. ¿Sí? A ver, este artículo tiene un par de años. Entonces, ahora por ahí también se puede recrear. Entonces, quizá hay cosas que están expresadas, que por ahí nos pueden hacer un poco de ruido. Sin embargo, para mí es interesante que podamos plantearnos esta cuestión, porque acuérdense que la materia también tiene la parte de comunicaciones. Todo lo que trabajamos un poco la semana pasada, que vimos el esquema clásico y eso, bueno, es también ponerlo en juicio y decir, bueno, ¿cuántas comunicaciones conocemos? Yo les he dicho que, de por sí, hablar de comunicación es una cuestión compleja, heterogénea, nunca hay una única definición, ni un único modo de entenderla, o de encararla, o definirla. Bien. Entonces, por ahí va. Es otra comunicación como diciendo, bueno, hemos dejado de lado una, que sería esta cuestión del cara a cara, la cuestión más tradicional, si quiero, para pasar a este tipo de comunicación. Bueno, fíjense, yo después les pregunto cuál es la tesis que presenta la autora, y si están de acuerdo y que justifiquen. Es decir, ¿cuál es la apuesta que está haciendo la autora? Una tesis es una oración que me expresa algo, ¿sí? Las tesis que hacemos, por ejemplo, en las universidades, los trabajos finales, es eso, se propone algo, una hipótesis, se demuestra, y después en la conclusión yo voy a ver si esa hipótesis que yo propuse, efectivamente, se comprueba o se refuta, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la hipótesis que propone el autor acá? Las redes sociales, Prof. Sí, pero, ¿qué cosas las redes sociales? Que cada vez hay un mayor uso de las redes sociales y se empiezan a distanciar las personas, o sea, se pierden las relaciones, como dice ella, cara a cara. Bien, entonces, fíjense, no es solo las redes sociales, porque yo en definitiva podría decir, para simplificar, que el tema del texto son las redes sociales, o los usos de las redes sociales. Pero, ¿qué pasa? La apuesta de la autora es decir que este uso, que se ha justamente ido ampliando cada vez más, y cada vez más frecuente, ha generado una cuestión de aislamiento. Fíjense, cuando dice, esta aparente fertilidad en materia de comunicación esconde un profundo aislamiento que se acentúa en nuevas generaciones. A ver, la palabra aislamiento, hoy por hoy, en época de pandemia, también tiene otra connotación. ¿Sí? Y también ha implicado un súper uso de todas estas cosas, que por supuesto no está en discusión la utilidad, no está en planes qué pensemos, en lo malo, no, no, no. Es solamente tener un texto para trabajar. ¿Sí? ¿Con qué cosas ustedes asocian al término aislamiento? ¿Puede ser ahora en época de pandemia o en general? Retraerse un poco. Bueno, retraerse, muy bien. El aislamiento lo podemos entender como la falta de inmersión en un medio, entonces no hay un intercambio con el medio ni con los factores que están en ese medio. O sea, ya sea información, ya sea materia, ya sea algo que nos está vinculando. Por eso se habla de un medio aislado cuando no tiene comunicación con el resto. Muy bien. dejar de estar involucrado con el medio. Me gustó. ¿Qué más? ¿Qué otra idea se les ocurre? O bueno, ampliemos un poquito para que les ayude a responder. ¿Qué consecuencias fue el aislamiento? Fíjense, como les digo, estamos en una época donde este término adquiría una significación muy particular. Este artículo se ha escrito antes de todo esto. Entonces, está pensado desde otro lugar que por ahí no es necesariamente o estrictamente el que estamos viviendo ahora. Pero lo que estamos viviendo ahora también nos sirve. Porque también, fíjense, por ahí en los diarios o en los programas de televisión, ¿qué se escucha? Se escucha mucho también las consecuencias psicológicas del aislamiento, las consecuencias, anímicas, el aislamiento, como las secuelas que ocurren en el aislamiento. Entonces, lo tenemos que pensar también desde esa cuestión de estar e incluso sentirse solo. cuando uno mismo está solo que sentirse solo. Pero, en este caso en particular, vuelvo a insistir, con una pandemia de por medio, el aislamiento adquiere otra connotación y por supuesto tiene otras consecuencias. ¿Sí? ¿Cuáles se les ocurren? O que han escuchado o conocen algún caso. Aumento de estrés o nerviosismo también a ambos. Muy bien. Muy bien. Depresión. Pérdida de relaciones. Pérdida de qué? No escuché. Pérdida de relaciones también. Bueno, ¿ahí me escuchas? Sí, ahí sí. Pérdida de relaciones. ¿Relaciones cómo? Interpersonales. De relaciones, sí, sí, interpersonales. Sí, lo de los cara a cara de compañeros de trabajo, muchos de los chicos con los compañeros de colegio, con gente que se ve a ver día a día y al día de hoy hace más de un año que no la vemos. Exactamente. Bien. Fíjense, son consecuencias reales de una situación específica. ¿Qué más me pueden decir? Las personas, bueno, los estudios en general desde la psicología indican que el aumento del aislamiento facilita el aumento en la ansiedad. Entonces, las personas tienden a ser más hostiles, empiezan a tener, justamente, como decían los chicos, depresión, entonces, como el sistema se deprime, empiezan a perder el apetito o aumentan de peso notablemente por empezar a comer en demasía, se trastorna, o sea, el metabolismo se trastorna totalmente porque empiezan a haber demasiados cambios para poder suplir la falta de relación y intercambio con el medio. Bien, perfecto. También la cuestión de la ansiedad, muy bien. ¿Qué más se les ocurre? La falta de comunicación. ¿De qué? La falta de comunicación. Y por más que estemos conectados a través de mil millones de redes sociales, también muchas veces por más que se pueda uno contactar con esa persona por las redes, se reduce todo a caracteres, a falta de palabras, a omitir mayor fluidez en la comunicación con la otra persona, etcétera. muy bien. Eso me gustó. Hay una pérdida a la fluidez comunicativa. Vuelvo a insistir, no estamos desmereciendo todas las herramientas que por hoy existen gracias a las cuales se puede seguir educando y un montón de cosas. Pero sí, esta cuestión ha implicado un cambio de paradigma importante que ya venía gestándose y bueno, con esta inminencia de un virus que es letal, que va por todo el mundo, que cada vez avanza más rápido, que cada vez surgen nuevas cepas y bueno, me va a implicar otras cosas. Esto me pareció interesante porque como les digo, más allá de que el artículo no esté escrito en este contexto, bueno, hoy por hoy la palabra aislamiento realmente da mucho que pensar porque estamos en una situación muy particular y por todo lo que dijimos de todas las consecuencias que va a traer. ¿Sí? A ver, claramente no sé cuántas formas hay de frenar esto, por eso por ahora es la posibilidad que se pueda aplicar, ¿sí? Pero bueno, siempre tenemos que saber tener claro que en definitiva hay un montón de cosas que van a pasar después de esto, ¿sí? Bien, me gustaría que se entiendan entonces qué tienen que contestar ahí. Yo, recuerden que les puse están de acuerdo justificar. la tesis es que el uso de redes sociales al haber se ha empleado tanto ha implicado cierto aislamiento. La idea es que ustedes me digan bueno, yo coincido por esto, esto, esto y esto o no, yo no coincido por esto, esto y esto. ¿Sí? ¿Qué se evalúa ahí? El modo de argumentar que tienen. Yo cuando pido justificar o argumentar no evalúo lo que ustedes piensan, ustedes piensan lo que quieren, por supuesto, pero sí evalúo cómo ustedes me defienden esa postura. ¿Sí? Bien, después dice es utilizar el contenido del texto en un mapa conceptual. Eso no lo vamos a poder hacer ahora porque no van a tener clic en detenimiento. De todas maneras, sí vamos a hacer algunas aclaraciones metodológicas y quiero que le damos un poquito más para que tengan un poco más de manejo teórico. ¿Cuál es el mapa conceptual? ¿Cómo se hace? El mapa conceptual es para poner los puntos más importantes que hay en el escrito de una manera más resumida y sea entendible. A ver, cualquier elemento organizativo, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, un cuadro comparativo, un esquema, son todos instrumentos que lo que hacen es mostrar la información de forma más reducida, sintetizada y a su vez con cierto orden o con cierta jerarquía. Por eso le preguntaba ¿cómo es un mapa conceptual? ¿Cómo se hace un mapa conceptual? Primero tendríamos que destacar la idea principal y después las secundarias para ir relacionándolas entre ellas. Bien, perfecto, muy bien, yo voy a destacar la idea principal, voy a partir de lo más importante y eso lo voy a ir desmenuzando o abriendo en los temas que son secundarios. Ahora, esto para que se ubiquen y lo hagan bien. Como yo estoy pidiendo un mapa conceptual, el mapa conceptual tiene un formato específico, entonces, no es un esquema, no es un cuadro sinóptico, no es un cuadro comparativo, ¿sí? El mapa conceptual se hace de arriba hacia abajo con círculos, ¿sí? Donde yo voy a envolver dentro de un círculo o dentro de una figura ovalada, diríamos, los términos y los voy a unir a través de palabras breves. Por ejemplo, si yo dijera, si el concepto principal fuera la otra comunicación, eso iría en un círculo, voy a bajar una línea, ahí voy a poner es, o es definida como, y ahí voy a poner la definición y eso lo voy a encerrar en otro círculo, ¿sí? Y así voy a ir pudiendo abrir y desmenuzar todo lo que me está diciendo el texto. ¿sí? Esto no es nada nuevo porque han hecho mapas conceptuales en su vida, en el colegio, pero me interesa aclararlo para que también acaten la consigna. Estoy pidiendo un mapa conceptual, ¿sí? Si yo les diera elegir el modo de organizar la información, bueno, ahí podrían hacer lo que quieran, pero como yo les pido un mapa conceptual, tiene un formato específico que por supuesto van a tener que respetar, ¿sí? Vuelvo a insistir, no quiere decir que porque el mapa esté mal, el práctico es desaprobado, eso no, pero si el mapa conceptual está mal, bueno, será algo a ajustar que ustedes puedan elaborar o reelaborar mapas conceptuales para irlos mejorando, ¿sí? Estas cuestiones gráficas son muy importantes porque a mí me permiten tener una organización clara en la cabeza, ¿sí? A partir de la claridad que yo veo en el esquema o en el mapa o en el cuadro, eso hace que también la claridad se transmita a mi mente y que yo después me sea más fácil el estudio, ¿sí? Porque por ahí yo veo todo un texto y decís, oh, qué aburrido, qué largo, no lo puedo leer, me distraigo, en cambio, cuando yo soy capaz de la información que está en un texto X, el tema que sea, organizarla en alguna de estas herramientas, eso es muy útil porque a mí ya me queda y me lo tomo diferente, es decir, bueno, no es lo mismo estudiar el mapa conceptual que estudiar de texto y esto que les digo es un buen tip para que lo apliquen en las demás materias, ¿sí? Si hay materias que les cuesta un poco y les cuesta lo teórico, bueno, háganse mapas, hagan cuadros, porque eso también son buenas herramientas de estudio, ¿sí? Que a ustedes les faciliten la comprensión para que se distinga. Yo les mencioné también, por ejemplo, el cuadro sinóptico. Los cuadros sinópticos son los que tienen llaves, ¿sí? Eso es hacia el costado, yo pongo el tema, una llave grande, los subtemas y después voy dividiendo también con llaves chiquitas, ¿sí? Entonces es al revés, yo voy de izquierda a derecha como en la escritura, también parto lo más general y después voy a hacer lo particular, y el mapa conceptual es exactamente a la inversa, bueno, voy a ir horizontal, no vertical, pero también voy a empezar con lo más general y eso lo voy desmenuzando, ¿sí? ¿Alguna pregunta de cómo hacer el mapa? ¿Alguna pregunta para que no se entienda? No, profe. Bien, bueno, alguien que lea los otros dos párrafos como para que sigamos dialogando algunas cosas y ya podemos seguir con las otras preguntas del práctico, ¿sí? Habíamos dicho, fíjense, las consecuencias, fue lo último que leímos, las consecuencias de estas formas de comunicación parecen profundizarse a medida que se amplían los accesos a internet. Ahí hay dos puntos, es decir, que lo que sigue abajo me continúa con esa idea. ¿Quién lee? ¿Encontraron? Chicos, ¿podieron ver lo que leí recién? Lo leo yo, profe, no se me ve muy bien porque lo tengo en pantalla grande, pero se ve medio feo. Sigo después de internet, ¿no? Sí, sí. Hace una década parecía una utopía conectarse por otro medio que no fuera una computadora y hoy internet viaja con nosotros en nuestros celulares u ordenadores personales. Físicamente, la persona que se conecta a las redes está sola frente a su pantalla, pero conectada con cientos o miles virtualmente. El sujeto que está en ese mundo abstracto lo hace habitualmente en soledad, pero ¿está realmente solo? Si entendemos por soledad ese sentimiento prolongado, involuntario de no estar relacionado significativamente o de manera próxima con alguien, concluimos que no. Aquel que se conecta por estos nuevos medios está aislado, pero no solo. El aislamiento remite a la pérdida de la vida en comunidad, pero no hay un sentimiento de vacío que puede tener incluso repercusiones físicas negativas. Bien. ¿Otras cosas? ¿Sigo? Ahí no, hagamos una pausa. Fíjense, esto en realidad dista un poco lo que hablábamos recién, porque hoy por hoy el aislamiento al haber sido involuntario, en el sentido que nadie eligió aislarse, sino que se impuso por una situación particular. Y a su vez, el hecho de que se extiendan en tiempo ha llevado a otras consecuencias y otras repercusiones, que son las que hablamos recién, el estrés, la depresión, la ansiedad, ¿sí? Bueno, en este caso, como este artículo no está escrito en un contexto de pandemia, bueno, en definitiva se está hablando de que estar aislado no es sinónimo de estar solo, ¿sí? Ahora sí, ¿se puede seguir? ¿Un párrafo más? Sí. Otra consecuencia del uso de las redes y el aislamiento tiene que ver con reducir los vínculos a los grupos de pertenencia. Sigo en Twitter solo aquel que me interesa. Soy amigo en Facebook solo de quien piensa como yo. Aunque no todos se contacten bajo esa lógica, son muchos los que reducen su comunicación a grupos de estricto dominio y se pierden de nutrirse a través de las diferencias. En contrapartida, la conectividad es tan masiva que se multiplica la posibilidad de vincularse con distintos usuarios de todo el globo, enriqueciendo el vínculo cultural. Bien. ¿Qué piensan de eso? Eso de los grupos de pertenencia. ¿Qué es un grupo de pertenencia? A ver, ¿cómo lo definiríamos? Antes de ir a lo que dice el texto. ¿Qué entienden ustedes por grupo de pertenencia? Son los grupos con los que uno se identifica, o sea, con los que uno realmente siente una relación ya entablada porque se comparte algo y en general es muchas veces rasgos identitarios. Bien. Hay una cuestión de identidad. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra idea o algo para aportar? Bueno, entonces, entendiendo por grupo de pertenencia esto que dijimos, la cuestión identitaria o de que uno se siente parte porque comparte ya sea el mismo valor, la misma ideología política, lo que fuera, ¿sí? ¿Qué creen? Sí. Juan. Por ahí en el grupo de amigos uno se siente, se hace de un grupo de amigos porque se siente identificado en algunos sentidos. Sí, exactamente. Sí. De hecho, por ejemplo, sobre todo en la adolescencia muchos vínculos que después se pueden fortalecer empiezan más por la cuestión de la identidad. Bueno, yo me acerqué a tal porque la verdad que escuchamos la misma música y de repente pegamos buena energía o hay buena relación y bueno, ese vínculo afectivo crece, ¿sí? Y madure y se profundiza. Pero sí, está bien. La pregunta es, ahora, si ustedes están de acuerdo con esa pequeña tesis o idea de que se reducen los vínculos del grupo de pertenencia, efectivamente es así. Fíjense, dice entre comillas, porque eso es algo como hablado. Sigo en Twitter solo aquel que me interesa, soy amigo solo de quien piensa como yo. ¿Ustedes creen que eso pasa? ¿Lo han visto? ¿Conocen algún caso? De hecho, sí. Bien, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? 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 A ver, ¿qué es lo que genera eso? ¿O por qué se da ese fenómeno? Si quisieran ampliar un poquito la pregunta. ¿Por qué creen que pasa eso de la cuestión de vincularse por las redes sociales con la gente que piensa como uno? Una cuestión de seguridad puede ser. A ver, de a uno. ¿Adrián? ¿Seguridad en qué sentido? ¿Seguro para hablar? Sí, porque hay gente que se siente mucho más segura con la gente que piensa igual que ellos. Bien. Bueno, puede ser. Yo no, pero quizá el término es así. Quizá entiendo tu planteo, está bien. Por ahí el concepto de seguridad, el término, creo que no es el adecuado. Yo diría más que seguridad, te diría una cuestión de comodidad o de transparencia. Incluso, bueno, saber que con esta gente yo puedo ser como soy o decir lo que pienso porque hay una coincidencia con ese pensamiento. Víctor, vos recién ibas a decir algo. Sí, justamente, bueno, iba a remarcar eso que acaba de decir el profe respecto de que es mucho más simple comunicarse, haber dicho de forma coloquial, es más fácil cuando hablamos el mismo idioma, cuando estamos en la misma sintonía, es mucho más fácil de comunicarnos por eso y de hecho es como hacemos amigos, porque está bien uno en la escuela, por ejemplo, estar rodeado de gente que tal vez no le agrada o que tal vez no quiere hacerse amigo, pero está por una cuestión de obligación en el lugar, porque se quiere relacionar con los que no le agradan. Sin embargo, siempre va a remitir a comunicarse, a hablar y relación y amistad con esas personas que sí uno quiere y con las que sí comparte por lo menos algo, con los que, como usted dijo, profe, el tema de que, bueno, escuchamos la misma música, entonces pegamos onda. Y lo mismo se transpola a las redes sociales. Bueno, dentro de los grupos, qué sé yo, fans de una banda empiezan a hablarse entre sí o fans de, bueno, qué sé yo, alguna movilización política y una serie o de cualquier cosa y uno empieza a entablar más relaciones, tal vez, no digo vinculares, porque muchas veces no creo que llegan a un vínculo, pero sí, o mejor dicho, no llegan a una relación, a un vínculo sí, pero se enriquece más porque uno puede tener una forma más de nutrirse en puntos de vista mucho más variados. Bueno, también obviamente si uno tiene la suficiente apertura, porque si uno es un cascaroncito que cualquier cosa siente que lo lastima, obviamente no va a tener. Sí, ahí también es cierto, está bien la relación, se juega mucho, bueno, la personalidad de cada uno, porque hay gente que es más susceptible a algunas cosas, a algunos comentarios, por ahí, y prefiere no seguir las disputas que se hacen, por ejemplo, en Facebook, en alguna publicación, es como que, bueno, directamente no las miro o bloqueo a la persona y listo, ¿sí? es muy discutible, pero bueno, existe, entonces, ahí también va mucho en cómo se maneja una persona. Pero bueno, sí me pareció interesante escucharlos, qué opinaban de esto, si realmente coinciden con la idea de que se asocia más al grupo de pertenencia o no. ¿Alguien más quiere aportar algo de esta pregunta? O sea, de este párrafo, ¿dónde? ¿Seguimos? Bueno, seguimos. Fíjense, las preguntas que siguen, que son D, E y F, ya están un poco como separadas del texto, es decir, ya no van a estar el texto para hacerlas, literalmente, o sea, no es que la respuesta sea en el texto, sino que la idea es que todo lo que trabajamos en el texto le sirve un poco de disparador para pensar otras cosas, ¿sí? O sea, entonces fíjense, yo he hecho seis preguntas, las primeras tres tienen que ver ya con el texto, es decir, vamos a centrarnos en el contenido de lo que está expresado allí. Las otras tres, o las últimas tres, ya tienen que ver con cosas a las que me remite el texto o que me puede hacer pensar el texto, ¿sí? Entonces, ahí también voy a ver un poco el manejo que tienen ustedes de algunas cosas, de algunas expresiones, de algunas cuestiones que les puede interesar saber, como años, fechas. Fíjense, yo les puse en la pregunta de, ¿qué creen que fue lo que marcó el comienzo de las redes sociales y cuándo ocurrió? Es decir, si ustedes tuvieran que decirme qué fue y cuándo, ¿qué dirían? Por supuesto que seguramente no hay una única respuesta. Ahí puedo dar respuestas como alumnos. Pero, ahora me querés saber eso. Si tuvieran que marcar un hecho, un hito, que haya sido el comienzo o el puntapié para las redes sociales, ¿cuál sería y cuándo sucedió? La expansión de internet sería el hito que lo marcó porque justamente las redes sociales como tal, como concepto, en realidad siempre existieron. Lo que pasa es que en este momento se digitalizan y ahora la red es informática. Bien. Muy bien. Tiene que ver con una amplitud o expansión de la parte de internet. Perfecto. Y eso sería más o menos cuándo? ¿Tudiéramos algo distinto o algo similar para aportar? ¿También creen que fue con el auge de internet? ¿O cuál creen que fue el hito que marcó las redes sociales? No sé si el triángulo correcto pero tal vez uno de los auge fue cuando la creación del Facebook que ahí fue cuando ya todo el mundo empezó a conectarse como en voz a fondo me parece que desde ahí viene como el boom de todo. Sí, sí, exactamente. El Facebook fue una de las primeras redes sociales como tal que en realidad como dijo un poco Víctor siempre existieron porque antes estaba el messenger por ejemplo. Y eso generó otras Sí, el correo también los mails sí. Lo que pasa es que con los mails era diferente porque o sea podías tener una interacción sí y podías mandarlo en una idea a muchas personas pero el Facebook como que te permitía más cosas y también fue una cuestión de auge fue un momento donde todo el mundo se hizo un Facebook y bueno y era ser amigos en Facebook y que teníamos amigos o sea pero sí en definitiva también el correo electrónico se puede pensar como uno de los inicios y de hecho para tener un Facebook había que poner una cuenta de correo así que ahí podemos tener dos hechos relacionados ¿Sí? ¿Alguien más quería decir algo? Por ahí profe hoy en día también el marketing digital Ajá Bien ¿Qué sería el marketing digital si tuvieras que definirlo? ¿Cómo lo definirías? Y es que nosotros podemos por ejemplo ofrecer algo un servicio o producto y poder ofrecerlo en una página ya sea de Facebook Instagram Twitter todas esas redes sociales y que la gente puede interactuar y conocer qué es lo que hay Bien incluso por ahí a veces uno hasta ve algo interesante y ah mira y eso también lo remite a otras cosas Sí exactamente el marketing digital me gustó Bien ¿Qué más? ¿Alguna idea más? Recuerden que no no hay una única respuesta o sea en este punto no voy a evaluar qué es correcto y qué es incorrecto es simplemente bueno cómo ustedes pueden explayarse desarrollar ¿Sí? Es una pregunta como les dije es una pregunta un poco más despegada del texto pero que nos puede hacer pensar un poquito ¿Sí? También la idea es práctico que se puedan abrir a otras cosas Perdón Sí no Víctor decir Tranquilo También relacionado a lo que acaba de decirme compañero que perdón me olvidé ¿Quién lo dijo? Relacionado al marketing digital algo que desde hace ya bastante se está usando pero que está haciendo mucho furor o sea que se está conociendo mucho la big data al momento de por ejemplo relacionado al marketing con todo lo que son los datos en los procesos que se van ejecutando todas las conexiones que uno va entrando y hay algoritmos que van recogiendo todos esos datos de conexión para poder largarnos todas esas una síntesis de todo lo relacionado a nuestros intereses entonces que estaba ese famoso de te escuchan desde el celular pero en realidad no es que te escuchan te tienen el micrófono prendido y te están grabando sino que en realidad de todas las conexiones que uno ejecuta en todo a lo largo de todo el tiempo se van crean el algoritmo va produciendo como una suerte de personalidad de uno para poder después mostrarnos lo que nos interesa y si yo tengo fotos de mi gata bueno después me van a empezar a aparecer cosas relacionadas a juguetes para gatos y cosas por el estilo es cierto no es la paranoia que las redes te escuchen pero sí es eso es que van viendo por ahí la tendencia también en las búsquedas o en los intereses sí bien muy bien bueno avanzamos un poquito más que nos queda poquito fíjense la pregunta también la idea es que no es una única respuesta sino que podamos pensar algunas distinciones yo les pregunto qué frecuencia de uso de las redes sociales se podría establecer y les pongo entre paréntesis para aclarar un poco la pregunta también distinguir edades ocupaciones sí a ver es lo mismo una persona más joven que una persona más grande sin por supuesto desmerecer sino solamente pregunto es lo mismo o bueno alguien que trabaja la computadora como pueden ser ustedes que programan y todo a una persona que no la necesita tanto sí qué les parece qué dirían en esa pregunta eso esa pregunta yo tenía dudas y ahora bueno ya me quedó claro a qué se refería porque no sabía si era una cuestión más estadística de por ejemplo algo actual como por ejemplo qué sé yo mis abuelos tienen sus redes sociales pero claramente la utilizan de una forma mucho más rudimentaria que lo que podría usarlo yo y de lo que podríamos explotarlo cualquiera de nosotros que somos más jóvenes y tenemos una conexión mucho más amplia y de mayor conocimiento incluso con los dispositivos la red entonces claramente me parece que por lo menos de los más chicos qué sé yo unos cinco años incluso diría más grandes que nosotros tal vez no tan grandes tenemos la mayor parte del uso de la red y el mayor consumo pero no quita que las personas más más grandes o sea tercera edad también pueden tener un uso aunque sea un poco rudimentario en la generalidad obviamente no porque está bien por eso por eso decía no es esta distinción cuando es poco distinguir edad de ocupaciones etcétera primero que son como cosas tentativas o sea pueden distinguir otras cosas capaz que me hacen otro tipo de relación y no estaría mal y segundo que no son cuestiones excluyentes bueno no es que una persona más grande por ser grande o sea no es por ahí pensar como algunos patrones de conducta en relación a estos que se podrían ver ¿sí? el ejemplo más claro es la adolescencia los adolescentes están muy marcados por los usos de las redes sociales ¿sí? y eso el sentido de pertenencia siguen al que piensa como ellos al que se va bien al que bueno o sea al que le gusta la música le gusta a ellos entonces está todo eso por eso fíjense como una pregunta más está en un tono condicional ¿qué frecuencia de usos se podría establecer? o sea es como bueno si tuviéramos que hablar de frecuencia cada cuánto o cuánto tiempo ¿qué tendríamos que decir? no es una cuestión entajando una estadística bueno no el 100% bueno es más o menos ¿sí? ¿qué piensan? ¿qué frecuencia? ¿qué frecuencia de uso creen que que tienen? o ¿quiénes usan más? yo creo que nosotros los jóvenes hay personas que son más jóvenes que no sé adolescentes que las utilizan hoy en día hay esta plataforma TikTok y se la pasan muy pegado en todo lo que tiene que ver con los bailes o las canciones entonces por ahí es como una plataforma muy utilizada también está en Instagram que bueno ahí ves las historias y todo lo que hacen las personas que te gustan que quieres seguir entonces yo por ejemplo lo hablo desde mí lo utilizo mucho la parte del Instagram entonces quizás así como ya lo utilizo hay muchas personas más que la llegan a explotar y creo que una persona adulta puede que la use pero quizás no con tantas frecuencias como lo podríamos hacer nosotros los que trabajamos hay personas también que trabajan con el área de marketing entonces sí o sí necesitan como estar muy pegados a las redes para saber las novedades o cómo pueden mejorarlas o qué qué decirle a las personas y eso sí eso les iba a decir cuando recién el compañero habló de marketing digital bueno ahora también hay toda una cuestión en torno a eso porque hay estudios hay cursos y bueno realmente hay gente que también se está moviendo en ese ámbito y por supuesto tiene cosas que aprender al respecto y es como vos decís Esther está efectivamente más pegado más atento más pendiente de las redes porque en definitiva está sirviendo para cuestiones laborales si esa persona tiene un producto o un servicio que ofrecer o que vender y bueno la verdad que tiene que estar atento porque en definitiva también de eso y de la energía que le ponga y de cómo hace la página y de cómo publicita etcétera depende de su trabajo o depende también incluso del sueldo por alguien que se dedicara a esas cosas bien ¿algo más? ¿alguna cosa más que quieren agregar? ¿que les parezca del tema de la frecuencia? ¿alguna ocupación que creen que usa la computadora todo el tiempo en relación a otra? no bueno y eso obviamente yo al principio hablé del tema de edades pero sí es cierto que también dentro de la misma edad del mismo bien bueno ahí como les dije yo les he nombrado dos variables ustedes pueden decir otras no son determinantes por eso les puse o voy a insistir esta cuestión de qué les parece que se podría establecer o sea bueno si tuviéramos que pensarlo qué diríamos no es algo determinante como les dije recién bien bueno vamos a la última en la última les pido un cuadro de ventajas y desventajas de las redes sociales es decir ¿qué voy a evaluar acá? la capacidad que tienen ustedes de una misma temática o una misma herramienta podríamos decir bueno verla desde su lado más amable y verla desde su lado más complejo o más complicado es decir lo positivo y lo negativo ¿sí? acá por supuesto que vuelvo a insistir con esto de que no hay una única respuesta porque podemos pensar cada uno puede pensar qué desventaja qué desventaja sí me gustaría que lo charlemos para que también nos podamos ir con alguna idea más general y ya después ustedes lo que charlemos hoy lo amplían y lo ponen en práctico ¿sí? ¿cuál sería una ventaja por ejemplo de todo esto? que permite comunicar con gente de otros países en las redes sociales exactamente me permite la comunicación con personas de otros países incluso de otros continentes ¿sí? yo puedo estar hablando de una persona que está en Australia bien ¿qué más? una manera de buscar información más rápida no sé por ejemplo quiero hacer un pollo entonces voy y busco y es más fácil ahora que estar buscando un libro leyendo la cuestión de la búsqueda de la información sí sí está bien ahí podríamos ver internet en general en todas las redes sociales aunque bueno uno puede seguir una página de cocina por ejemplo también sí está bien ¿qué otra ventaja? puede ser que generen empleo también ¿qué cosa? no escuché que generen empleo sí la parte de empleabilidad sí porque muchos avisos también se dan para otras páginas web por ejemplo el LinkedIn sí está bien la rapidez en la comunicación la rapidez muy bien o sea no solo en buscar información sino la rapidez en la comunicación yo puedo estar mandando un mensaje a otro continente y al segundo llega ¿sí? más allá de los cambios de horario va a llegar yo lo mando a la hora o sea llega a la hora que yo lo mando si yo lo mando y la otra persona lo recibe bien realizar ventas realizar ventas por medio de los redes muy bien la venta o el ofrecimiento de productos y servicios sí todo esto que hablábamos de marketing digital exactamente eso puede ser pero ahí también podría haber una desventaja con respecto a las ventas porque hay por ejemplo yo el otro día publiqué una moto para vender y me preguntaron por la moto y cuando me meto a ver quién era la persona que quería comprar la moto era una persona del penal entonces también la gente se aprovecha de esa situación y roba varias cosas pasos sí sí han habido muchas hay de hecho en el diario vieron que siempre se dice o se lee eso que bueno estafas a través de Facebook que se concreta una venta y después al final terminan robando bien esa era una desventaja el tema de las estafas que puede generar otra desventaja ya dijimos cuatro ventajas bueno pensemos ahora un par de desventajas otra de las gente que lo utiliza para buscar relaciones también por ejemplo de aplicaciones como Tinder el mismo Facebook que alienta a buscar no no supongo que es una ventaja para la gente que lo usa bueno está bien otra de las desventajas eso un segundo eso a ver es una ventaja para la gente que está en esa línea o en ese tren bueno como me interesa esto me viene buenísimo que hayan aplicaciones de este tipo yo lo pondría como una ventaja el tema es que se puede convertir en una desventaja si quisiera cuando no sé por ejemplo tenemos casos de grooming todas esas cosas que también sabemos que ocurren que no son cuestiones aisladas que de hecho pasan ahí también hay una desventaja sí otra desventaja puede ser el ciberacoso por parte en redes sociales bien el ciberacoso muy bien o el ciberbullying sí esa es otra desventaja exactamente María os querías decir algo perdón que así como nos podemos comunicar rápidamente con la persona no sabemos qué persona está del otro lado por ahí puede ser un estafador un acosador entonces esa sería una de las desventajas de comunicarse tan rápido con otra persona sí sí o pueden tener perfiles falsos que también sabemos qué ocurrir yo creo que también profe nos volvemos muy dependientes de ellas o sea como siempre la dependencia y la larga nos trae como consecuencias con uno mismo como ya habían mencionado antes problemas de ansiedad o que vemos la realidad diferente a lo que realmente es porque nos metemos mucho en el tema de las redes sociales bien me gustó la dependencia y la dependencia que está perfecto digo pero lo que estás diciendo pero me refiero para ampliar la dependencia mal manejada porque bueno por ahí cierta dependencia en algunos casos como hablábamos la gente que se llama marketing digital podría entenderse y hasta estaría bien para lo que está haciendo el tema es cuando esa dependencia se vuelve una cuestión inmanejable incontrolable y bueno no puedo parar cuando se vuelve una adicción o sea es eso dependencia de adicción ahí tenemos un gran problema o bueno yo no duermo por estar desconectada a los adolescentes les pasó mucho en la cuarentena esa cuestión de no ir a la escuela bueno hacía que se quedaban jugando a los jueguitos o chateando hasta las 2, 3, 4 de la mañana y claro a las 7 de la mañana a las 8 cuando me conecté a una clase y por supuesto no estaban o estaban destruidos esa cuestión de excederse por ahí también en el tiempo va de la mano a la dependencia sí está bien otra desventaja que se les ocurra profe para mí una desventaja sería cuando las redes sociales empiezan a compartir noticias falsas y empiezan a circular bien el tema de las fake news sí sí que aparte se viraliza rapidísimo después no era falso no me lo veo por otro lado me dijeron bueno sí también muy bien alguna más alguna ventaja o desventaja que quieran mencionar ventaja podría ser publicidad gratis por así decirlo suponete que tenés un negocio lo podés publicar gratis en el sentido de que en algún momento lo transmita a la misma página y no tenés necesidad de gastar una gran cantidad de plata por ejemplo algo una publicidad fácil que sea fotocopia de tu publicidad vendo ropa vendo perro vendo bla 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 o directamente buscando alguna empresa algún marketing alguna empresa que te haga el marketing o sea una cartel enorme o cosas así yo lo veo como eso como en pocas palabras como publicidad gratis para lo que es tu propia empresa bien sí sí se puede conseguir una ventaja está bien ¿algo más? profe como desventaja puede ser la falta de conocimiento sobre la seguridad de las redes sociales porque uno no puede estar en conocimiento de con quien comparte le ha pasado a mucha gente de que no sabe con quien está compartiendo o a quien está aceptando o a donde llega una foto familiar no sabes hasta donde sí totalmente sí vieron que también hubo un tiempo que decían no subir fotos de los hijos no poner el nombre del colegio al que van no poner fotos de las caritas bueno es eso no sabes el alcance que tiene la foto que uno sube sí o publica bien perfecto bueno chicos estamos en hora si hay alguna pregunta que no se entienda o alguna cosa que quieran que revisemos alguna idea que no sea tan clara ya sea en la consigna o en el mismo texto me escriben al Classroom y yo les respondo en el problema la idea es que esto esté entregado la semana que viene y la semana que viene sí ya vamos a tener la clase con teoría para avanzar un poco con el programa sí así que bueno dicho esto nos encontramos la semana que viene suerte bueno profe gracias nos vemos de nada profe ¿puedo hacer una consulta? sí no me quedó muy claro la pregunta E E ah la pregunta es una pregunta de carácter tentativo es decir si vos tuvieras que indicar una frecuencia o una cantidad de uso si querés en distintos rangos puede ser distintas edades de ocupaciones ¿qué dirías? ¿quiénes la usan más? ¿los jóvenes? ¿los adultos? ¿los que trabajan con una computadora? ¿ahora los médicos por la telemedicina? ¿quiénes? ¿sí? por eso les puse entre paréntesis distinguir edades de ocupación o sea como algo tentativo esa pregunta no no es una pregunta que tenga una respuesta única o sea es esta cuestión de bueno me pueden decir ustedes ¿sí? ¿qué les parece? ¿se entendió? no sé si respondí la pregunta bien sí 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 profe muchas gracias bien de nada nos vemos entonces si nadie más tiene algo que preguntar ¿sí? no sé si respondí la pregunta